Música Ven, 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 vamos a saltar Ven, 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 con el cumbián Ven, 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 mueve la patita Ven, ven, el verdadero cumbiadero llegó, llegó, llegó La joda empezó afuera al bajón Vamos a saltar, descontrolar Manos arriba, manos abajo Vamos a saltar Música Vaca la bolquita, sube la bolquita Mueve tus caderas, sube bien arriba Música Ven, 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 vamos a saltar Ven, 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 con el cumbián Ven, 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 mueve la patita Ven, ven, el verdadero cumbiadero llegó La joda empezó afuera al bajón Vamos a saltar, descontrolar Manos arriba, manos abajo Ven, 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 con el cumbián Ven, 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 väña Ven, 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 pero no lo regresó Paca la bolquita, sube la bolquita Mueve mi cadera, sube mi nariz Y a saltar, sin parar, donde luchar Ven, 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 vamos a saltar Ven, 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 con el luchar Ven, 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 mueve la panita Ven, ven, el verdadero cumbia me lo llevo La joda empezó a hacer al vapor Vamos a saltar y descontrolar Manos arriba, manos abajo Y ahora todos juntos Y hay que saltar Hay que saltar con el cumbia Hay que saltar, hay que saltar Joder, cumbia Hay que saltar, hay que saltar Joder, cumbia Hay que saltar, hay que saltar Joder, cumbia